El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi afronta, a los 81 años, un nuevo proceso judicial por ser sospechoso de haber comprado a un testigo, concretamente al pianista de la mansión de Arcore, cerca de Milán, en la que celebra sus famosas fiestas. L. El empresario aún está pendiente de la resolución del Tribunal de Estrasburgo que deberá pronunciarse sobre su inhabilitación para ejercer cargo público y a escasos meses de las elecciones generales que se celebrarán en Italia la próxima primavera y en las que ha anunciado su firme intención de participar. L. En relación con sus polémicas veladas, el magnate ha ido pasando por diversos pleitos de los que hasta el momento ha salido indemne. L. Su cita más inmediata, y conocida hasta ahora, con la justicia comenzará previsiblemente en enero de 2018 en Milán, dentro del proceso Rubiter, la menor con la que presuntamente tuvo relaciones, donde está acusado de sobornar a testigos, entre ellos numerosas mujeres que acudían a sus fiestas. L. Las jóvenes habrían recibido 10 millones de euros para que mantuvieran su silencio. L. En el ámbito de esta última causa, los jueces de Milán decidieron este jueves que sea el tribunal de Siena el que juzgue a Berlusconi por la compra del silencio del pianista Danilo Mariani, que tocaba aquellas noches en las que según él celebraba, cenas elegantes, y que para los investigadores eran más bien orgías. L. Se le acusan de inducirlo a ofrecer falso testimonio. En esta, al excavaliere se le imputaban delitos de prostitución infantil y abuso de poner, delitos de los que fueran suelto por el Supremo. L. De este polémico juicio surgieron otros dos fascículos. L. Rubi Gris, en el que fueron condenados algunos de sus colaboradores por proxenetismo y el último, L. Rubiter, que indaga sobre la compra de silencios de los participantes de aquellas cenas. L. En esta causa también se acusa a Berlusconi de haber comprado con dinero y regalos las declaraciones de las mujeres que suavizaron sus testimonios para no perjudicarle en juicios anteriores. L. Rubiter, que indaga sobre la compra de silencios de los participantes de los participantes de los participantes de los participantes,